Vamos a arrancar con el tema de cómo López-Gatell lo quiere neutralizar. No, la verdad es que tenemos que tener claro que López-Gatell se ha convertido en una gran amenaza muy gigantesca para la ultraderecha. Porque, bueno, Obrador podrá ser muy popular, pero bueno, ya no va a ser, ya es presidente. Ya no va a ir por otro cargo electoral. Y Ebrard, muchos lo consideran que, bueno, Ebrard es parte de nosotros, ¿no? Pero de la nada surge alguien que tiene una gran proyección popular, que es una persona completamente distinta, por cierto, al presidente Obrador, pero con un estilo sumamente también popular. O sea, la verdad es que en las encuestas López-Gatell, si ahorita le preguntamos si quiere ser presidente, creo que gana y barre. O sea, la verdad es que estamos viendo un fenómeno nuevo de popularidad, ¿no? Siempre dicen que en las circunstancias más difíciles surgen los líderes. Pues bueno, Obrador ya era un líder, él no ha surgido, pero López-Gatell ha surgido. Y la verdad es que ha conquistado a México. Incluso ahorita las conferencias de prensa nocturna son más vistas que las mañaneras del presidente Obrador. Dicen que a este Obrador le ha enojado, yo no creo, porque la verdad es que Obrador sigue siendo muy popular, él es el jefe de López-Gatell y él ya es presidente, pues, ya, ya, ya llegó. Ya coronó su deseo de vida, su proyecto de vida, ya coronó. Después de ser presidente, él se va a los anales de la historia. Entonces le falta, por cierto, cuatro años de gobierno, cuatro años y cachito. Entonces ahora pasa López-Gatell y empieza a subir. Entonces la pregunta es, ¿cómo lo bajamos? Y ya hemos visto cómo lo han intentado bajar. Lo más reciente, la Javier de la Torre. Y vaya que se le salió al contrario el tema de Javier de la Torre, ¿no? Le salió el tiro por la culata, pero de una manera épica, mayúscula, súper insólitamente cañón. Entonces, ¿cómo le bajan? ¿Cómo lo bajan? ¿Cómo lo bajan? Y entonces se acordaron en un momento de una estrategia que fue sumamente efectiva para bajar a un colaborador de López Obrador. Y fue la estrategia de exhibirlos en la revista de chismes. ¿Y se acuerdan? Esta famosa e infame portada de César Llanes. César Llanes, el que era el personaje más cercano a López Obrador, sigue siendo muy cercano, pero ya no es público. Pero siempre lo veíamos al lado de López Obrador en todas las giras. Él era el que estaba ahí al lado. Siempre, siempre, siempre. El más discreto, pero sin lugar a dudas estaba al lado. Entonces, hubo en un momento una estrategia de bajarlo y neutralizarlo. Entonces, le sacan esta portada. Todavía era obrador presidente electo, ni en funciones. Porque se casó después de que realmente fue una victoria del amor. Porque a su esposa la encarceló Moreno Valle de manera muy injusta. En fin, la verdad es que fue tremenda esta historia. Pero la publican en la portada de Ola. Y bueno, no les quiero decir lo que se vino encima, ¿no? Finalmente, en la revista favorita de La Gaviota, sale César Llanes, sale su nueva esposa. Ponen aquí a Obrador y a Beatriz Gutiérrez Müller y lo neutralizan por completo. Al hombre de todas las confianzas, César Llanes, de repente, de un día para otro, ¡puf! Desaparece, desaparece y ya no ha reaparecido. Ya trabaja en el gobierno, está al lado de Obrador, pero realmente perdió en gran medida su influencia. Es decir, es una realidad, ¿no? Esta fue una portada muy efectiva para neutralizar a un colaborador de López Obrador. Y entonces, ¿qué pasa? Ahora le han aplicado la misma receta a López Gatell y Mocos, que sacan una portada de López Gatell en otra revista de chismes, del Jet Set, de la High, de la gente que tiene mucha pinche lana. Aquí solo salen todos los grandes apellidos norteños, así, los Slim, los Azcara, etcétera, etcétera, y lo ponen en la portada. Y le ponen, aparte, ponen, el inesperado hombre del momento, Hugo López Gatell, esposo, padre, amante del rock y la voz del COVID en México. ¿No? Es una portada que quede claro, que busca, lo que busca es trivializar a López Gatell. Lo que buscan es que lo llenen de chismes a López Gatell. ¿Para qué? Trivializando a López Gatell, ¿no? Comparándolo con otros multimillonarios que les gusta el sushi, los viajes, los lujos, la Louis Vuitton. Finalmente le pegan a la credibilidad a López Gatell, que ahorita lo que es lo importante ahorita es lo de menos en sus pasatiempos. Lo importante es lo que dice sobre la pandemia. Y además, claro, lo exhiben frente a la Chairiza, ¿no? A los seguidores de López Obrador. Recuerden que, ¿quiénes son los seguidores de López Obrador? Pues es la gente trabajadora. Es la gente que no puede comprar este tipo de revistas. Es la gente que vive día a día. Son los indígenas, son los pobres de este país, ¿no? Nunca estos, la Chairiza, por ejemplo, compraría una revista así. Nunca, porque no tiene caso para ellos. O sea, vamos a ver. ¿Por quién? ¿Qué va a leer? ¿Quién va a leer el artículo de Felipe de España? O aquí, Erick Elías, Inés Gómez Montt, Iván Sánchez y otros famosos más que nos platican de sus mamás sin censura. ¿No? O aquí, me la jugué con Alejandro Han, pero acerté Bárbara Coppel a cinco años de casada. O sea, esto es pura trivialidad. Exclusiva, porque salió la Vero de la Casa de las Flores. Manolo Caro cuenta todo. Si en medio de todos estos chismes, que es puro chisme, puro chisme telenovelesco, puro chisme barato, frívole, frívol, no lleno de frivolidad, ponen a López Gatell como esposo, padre, amante del rock. ¿No? Y ve, ¿qué escriben? Por cierto, esto ya lo eliminaron de la página web. Bueno, ahorita, si uno busca López Gatell en portada, vean qué aparece, ¿no? 4-0-4 no he encontrado. Por eso repito que es una perversidad. Pero, por la magia del caché de Google, podemos leer lo que escribieron sobre López Gatell. ¿Qué dicen ellos? Sabemos que no atravesamos por momentos fáciles. No. Como ya lo hemos dicho antes. ¿En quién nos preocupamos por el bienestar de todos? Cuidándonos los unos a los otros, invitando. Hoy más que nunca, a seguir respetando el yo me quedo en casa. Sin restarle ningún tip, dice nuestra pequeña oportunidad de compartir contigo nuestra edición de mayo totalmente gratis. Y ahora, tenemos que hablar de Hugo López Gatell. El hombre del momento. Su infancia. Su esposa. Sus hijos. Sus hobbies. Y hoy el subsecretario de Prevención y Promoción de Salud que le robó el micrófono a AMLO. Y con diario, con quien diario tenemos una cita obligada. ¿Sabías que fue telonero del grupo Caifanes? Porque esto es lo importante. De López Gatell. Sus hobbies. Que fue telonero de grupos Caifanes. O sea, que fue un rebelde sin causa. ¿No? O sea, que interés perverso de bajarlo. ¿Están de acuerdo? ¿No? Que interés perverso de hacerlo frívolo por completo. Entonces, y ahí está el artículo. O sea, ahorita ya como que lo cambiaron un poco. Ya la portada actual. Porque eso fue, ya es esta. ¿No? Pero, de todos modos, hoy la portada anterior. Pero es el interés. La perversidad infinita de poner a Hugo López Gatell como una persona frívola de chismes. Una persona que solo le interesa el rock, el sushi, el feng shui. Todo ese tipo de cosas. ¿No? O sea, elevarlo. Y repito, esto lo hacen con tal de bajarlo. Bajar la seriedad de lo que dicen. Me acuerdo mucho, aquí es la misma estrategia que, ¿se acuerdan? De Lord Newton, después apodado Lord Imbécil. Cuando, igual en medio de la conferencia de prensa, le preguntó a López Gatell. Oiga, pero, ¿qué onda que hacía aquí su hijo? ¿Se acuerdan? ¿Qué hacía aquí su hijo? Aquí en Palacio Nacional. Una intromisión a su vida personal. Y López Gatell dice, hey, cuando uno, y él lo dijo él. Cuando quiere meterse en la vida personal de alguien. Lo que realmente quieren hacer es distraer la atención de las cosas importantes. Y es exactamente lo mismo en este caso. Se quiere meter en la vida personal de López Gatell. Para distraer de la atención de lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque ya que estamos en medio de los chismes. Entonces van a empezar a buscar, ¿qué? ¿Quién fue su primera novia? Yo no sé si está casado. Si es su primera o segunda esposa. Después va a hablar la amante. Y después no sé qué. Y así se van, ¿no? Empieza a agarrar el terreno de los chismes. ¿No? El terreno de los chismes. Le preguntó a Caifanes. Oye, Caifanes. ¿Y cómo? ¿Y si alguna vez se drogó López Gatell? Sí, yo lo vi fumando marihuana. ¡Ah! No. O sea, entonces ya empieza a agarrar este terreno. Esta parte. ¿Para qué? Para pegarle a la credibilidad de López Gatell. ¿Para qué? Para que ya vea, no. O sea, ahí no lo veamos como un científico, como un epidemiólogo. ¿No? Como un vocero. Sino como, pues, un chisme. Otro más. Una celebridad más de estas frívolas que tienen frutilupis en el cerebro. Y que lo único que les interesa es finalmente el escándalo para generar polémica. Es exactamente lo mismo, ¿eh? No lo tienen claro. Lo tengan claro. Que eso es lo que intentaron hacer. Pero bueno, el hecho es que... Y aparte, fíjense que hay dos portadas de esto. O sea, hay... No es la única portada. Hay otra portada que todavía lo ponen más acá. Porque le ponen, este... Lo ponen así. Vean. El Rockstar Inesperado de la 4T. ¡Oh! López Gatell. ¡Wow! Rockstar. No. O sea, le hacen dos portadas. La que estamos leyendo. Y la otra. ¡Wow! 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 Y ahí está. Le creo que le están intentando frenar los del gobierno de la 4T. Porque es una edición digital, por lo que tengo entendido. Pero ya salieron las portadas. Ya se viralizó. Y la verdad es que sí es una estrategia sumamente baja. Para volver a trivializar. Hacer lo mismo que hicieron con César Llanes. Neutralizar.